5 BARNEY CAPTADOS EN LA VIDA REAL Hola mis queridos gallitos Bartolitos Es más que obvio que todos conocemos la famosa serie de TV llamada BARNEY Y es que quien no ha oído hablar de este dinosaurio purpura pues fue el favorito de grandes y chicos por mucho tiempo Básicamente la trama gira en torno a un grupo de amigos los cuales comparten aventuras, canciones, bailes y juegos En compañía de este curioso personaje haciendo que el aprendizaje sea mucho más divertido Pero eso no sería todo ya que muchas personas en el mundo aseguran que habrían encontrado a este purpura dinosaurio en la vida real Pero que terror Ay número 1 Preparate para este primer video y mantén listo esas palomitas de maíz Porque lo que estás a punto de ver de seguro te dejará totalmente anonadado Y es que muchos dicen que después de ver este video Hitler revivió Queridos amigos por un lado tenemos al terrible alce llamado Tyron Famoso de la serie animada los Backyardigan Y es que este gracioso personajillo antes de lo que ocurra todo quiso recargar energía a su más potente fuente O sea su estómago Básico de su desayunito en el abuelo de la carretilla Más rápido Tyron Y por el contrario en medio de la multitud tenemos a Barney Esta púlpura dinosaurio El cual tiene más amigos que ustedes y yo Pues este mismo sin importar nada quiso enriquecer sus conocimientos Leyendo las nuevas noticias recién saliditas del horno Pero lo que nadie se esperaba Era este picodero de titanes Pues apenas se cruzaron Se dieron un choque de hombros Más fue lo que los que le darías a tu némesis Pero Tyron Él solo quería comer El perico de Barney salió tirado por la pista Y ese habría sido la gota que derramó el vaso Para que se desencadene una gran batalla entre ambos Aún no sabemos quién de los dos fue el ganador Pues claramente sabemos que ambos apestan Número dos Si creías que lo más espantoso Estaba en el video anterior Te comento que te equivocas Pues lo que viene a continuación Te aseguro Que te pondrá los pelos de punta Ah, caray Eso sí me interesa ¿Tienes que una chica llamada Frida? ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso de nombre! Así se llama la mascota de mi amiga A ver, levanta la patita Frida Imbécil, te crees muy gracioso Estaría 100% segura De que su peluche de Barney Habría cobrado vida Pues tal y como vemos en el video Este loco personaje comenzó a moverse como loca ¿Pero qué le pasa? Parece que le dio un ataque epiléptico ¡Controlate maldita enfermo! Recuerden Siempre esperen lo inesperado Y finalmente Termina dándole un ataque de risa Pero uno de ellos en donde ya tu estómago quiere explotar Y por eso les digo amigos Dejen las drogas Es un maldito milagro que siga vivo Número 3 Aquí tenemos a un desconocido sujeto Que por obvios motivos de seguridad No quiso revelar su nombre Pues está convencido De que los personajes de Barney Habrían sido captados por las cámaras Dentro de su hogar No le mientas a un mentiroso Y tal como vemos en las imágenes Vemos claramente Cómo salen sigilosamente de la casa Pobre tontuelos Creen que nadie los vio ¡Noooo! ¡Maldición! Pero la cereza del pastel Fue la aparición del gigante dinosaurio Barney Y es que este personaje Fue el más vivo de todos Pues al toque no más Se dio cuenta de que estaba siendo grabado Luego del tremendo primer plano A este retoncho dinosaurio Me he dado cuenta Que su blanca dentadura Brilla más que mi futuro Así que deseo ir del lugar Sin embargo Jamás sabremos lo que pasó En el detrás de cámaras En este extraño caso Pues no quiero imaginar La clase de fechorías Que habrán hecho dentro de la humilde morada De este pobre tipo No, a ver al cine Número 4 Aquí tenemos a Mary Una maestra de un colegio de primaria La cual habría confirmado Por todo su salario Que habría captado a Barney En la vida real No habrá piedad Solo porque eres mujer Y es que tremenda locura Fue lo que vinieron estos alumnos Al ver que su personaje favorito de la infancia Estaba vivo y en directo Delante de ellos Pero esto no puede ser posible Ya díganles a todos Que esta es una cámara escondida Por favor Oye Eso es un insulto para mí Pero si creen No estar muy convencidos aún Esta pinche profesora Se encargó de mostrar Algo mucho más increíble Los quiero mucho Ya basta No puedo más Con tanta envidia ¿Qué? ¿Tienen especiales Estos mocosos? Para que el mismísimo Barney Les diga que los quiere Los odio a todos No, no te voy a matar Solo te haré daño Número 5 Finalizando por fin Esta cochinada de video Gracias a Diosito ¿Eso es todo? Tenemos en escena Este joven suelo Llamado Juan Carlos Ay, Juan Carlos Y no me refiero a Juan Carlos Budote Puedes ir más rápido Einstein No soy tan ignorante El cual nos cuenta la historia Más random Que le tocó vivir Pues asegura que captó Un hecho totalmente increíble Bien Yo te creo Pero mi metralleta no Sí Tal cual lo observamos En las imágenes Este flacucho personaje Se podría decir Que es Barney ¿Pero qué te pasó Barney? ¿Acaso estás desnutrido? ¿O por fin Hice efecto del gimnasio? Ignacio Que preocupante Significa ¡Peligro! ¡PELIGRO! Y por aquí tenemos a Jerry Algo que es bastante sorprendente Porque aún no sabemos Que demonios hace él aquí Debe ser realmente una broma Que Jerry Haya crecido tanto Ya pues Jerry Pasa los tips Pero tal cual vemos En las imágenes Parece ser que este famoso ratón Es un apanillo en crimen De Barney Ya que también está igual De flacuchento que él Eres cruel pero justo Ay muchachitas Y nos vemos A otra cochinada de video Ahora Te recomiendo Que veas Algunos de estos videos Solo dale click Con tu dedo Sobre uno de ellos Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!